Muchas veces las personas recogen imágenes que han permanecido grabadas en su mente por décadas y no se han dado cuenta que la institución ha cambiado, que es otra institución, que las leyes electorales han cambiado y que cada reforma electoral tiene que ver con mejorar los procedimientos y con mejorar el desempeño de la institución. Hay gente que piensa que las elecciones las organiza el gobierno. Gracias por ver el video.